Música Señor, ahora si necesito, el señor Juan Gabriel quiere juntarse con usted y él le dijo, lo sé, el día que quiera, estoy listo para el día que quiera Joaquín Muñoz le entrega carta de Juan Gabriel al presidente López Obrador El ex asistente del cantante relata el encuentro que tuvo con el mandatario mexicano en San Luis Potosí para pedirle una cita con el intérprete Muñoz aseveró que durante el encuentro Andrés Manuel López Obrador accedió a verse con el icónico artista en el Palacio Nacional Cuando el cantautor lo quiera, agregó que aún no hay fecha para la visita debido a que él está enfermo Seguramente fui yo hasta allá, hasta adelante de Valles, llegó López Obrador el sábado Pero a mí me interesaba decirle que Juan Gabriel quería que le diera una cita para el Palacio Nacional y ya él inmediatamente me dijo que a la hora que él quiera No hay fecha ahorita de nada, ya te digo que yo estoy en la cama Contó que luego de hablar con AMLO, se comunicó con Juanga y le hizo saber la buena nueva Por lo que el cantante de Querida está dispuesto a concertar la cita Una vez el ex secretario se recupere de sus dolencias de salud Externó que no hay una persona más indicada que él para que se dé la reunión Pero al cuestionársele cuál es la razón principal de este encuentro Joaquín manifestó que no se debe meter en esos asuntos Juan Gabriel está dispuesto que vaya y que arregle la cita Nada más que me dice que ahorita no vaya porque como estoy enfermo Yo no me puedo subir a ningún avión ni nada ahorita Pero sí, yo voy a arreglar la cita No hay nadie más que yo para eso Aseguró que desconoce cuál es el contenido de la carta que entregó Pues siempre se las dan cerradas y él no tiene por qué abrirlas Ni inmiscuirse en los motivos No, 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 nada, no puedo yo meterme en asuntos Pues eso se lo van a, cuando aparezca ahí Ustedes lo van a entrevistar y decirle el motivo por el cual va a haber presidente Yo no soy Juan Gabriel, sí, pero la carta la llevé Yo no sé qué dice la carta Esa me entrega las cartas cerraditas así Para él yo no tengo por qué abrirme, por qué meterme en lo que diga la carta Como sabemos, el ex representante de Juan Gabriel Ha insistido en la reaparición del intérprete Desaparecido en agosto de 2016 Ahora sostiene que el cantante Con quien asegura sostiene una comunicación constante Le pidió que entregara la carta al presidente de México ¡Suscríbete al canal!